Yeah, es el Sofer, la 07 está en el canto Es el Joke, va, M.A. Produce Lo armamos, se prendió esta madre, mira como se hace el control en la base Se prendió esta madre, siempre con los mismos, mira como se hace Ey, se prendió esta madre, esta rola apunta pa' que revinte la calle Los parto en la vaceta, vuelvo en desmadre, manos en el aire Regresamos como saben, sobre el business bien tenidos Abrochense el cinturón, que nos vamos bien prendidos A 140 por hora, paso por el patrino, retombando las bocinas que se enteren que venimos En la pieza, mi pitbull se aloca, ya les dimos chance, sabrón de que es un bar nos toca De King, de King, saca, no importa lo que crea, chingándole cabrón pa' que mi cartera esté llena Tú dale fly man, disfruta el sonido, con mi mocha te ven y escucha lo que digo Yo lo quiero todo y dejar de estar jodido, salud por los que quieren y conmigo no han podido Tranqui, tranquila nena, que tenemos buen equipo, el mejor de por acá Cervezas y panas, la tarde bella se mira, mientras la de prendido está sonando en la bucina Se prendió esta madre, mira como se hace el control en la base Se prendió esta madre, siempre con los mismos, mira como se hace Se prendió esta madre, esta rola puta pa' que reviente la calle Los parto en la base, está bueno el desmadre, manos en el aire Oye güey, como quiera yo lo digo, haciendo lo que me gusta, simplemente lo mismo Tendido sobre el business, dije la otra vez, ya se prendió esta madre, así es que agárrense Aún sigo con los mismos, la peda lojera, unos freestyleando y los otros la borrachera Y ahora, poco palabras se la atora, me dejaré tender con todo y locomotora Ay, con los mismos dando el rol, hasta ya se prendió y en cortos dando el show Por todo dominan a York, simplemente controlando, Simón, la 07 la por ancho Esto se prendió en mi rancho, como se prendió en mi rancho Lo armamos, se prendió esta madre, mira como se hace el control en la base Se prendió esta madre, siempre con los mismos, mira como se hace Ay, se prendió esta madre, esta rola puta pa' que revite la calle Ay, los parto en la base, está bueno el desmadre, manos en el aire Danny EB, on the beat Ay, los parto en el aire Ay, los parto en la base, te doy la sala de野 был울, hasta ya se paddle Ay, los parto en el aire,ชecutido esa madre, su parte Ha начинаet, si viene de 레